Y en Texas, los residentes aún sufren, aún padecen esos estragos con comunidades inundadas, vías bloqueadas por árboles y afectaciones en el servicio eléctrico. Hoy más de 1.7 millones de usuarios, que son muchos, siguen sin servicio eléctrico. En medio de los daños, imagínense, los residentes tienen que arreglárselas como pueden para conservar sus alimentos. Los panes se dañaron porque al momento de la lluvia, uno de repente busca recoger las cosas, pero lo que había en la nevera, todo se dañó. Y los panes que quedaban, ya uno se los va consumiendo, las frutas, que es lo que le va dando uno a los niños. Y aunque Beryl es hoy un ciclón post-tropical, puede seguir provocando tormentas eléctricas y pueden ser severas. Y eso trae fuertes lluvias, inundaciones en partes del medio oeste y del este, en grandes lagos y el noreste de la nación. Gracias por ver el video.